El mercado nunca ha resuelto los problemas de nuestras regiones extremas, nunca ha resuelto los problemas de nuestras regiones, y por eso lo planteamos con fuerza. No queremos esa conjunción entre los negocios y la política, es mala para Chile, es mala para la democracia y es mala para el prestigio internacional de Chile. Chile necesita muchos cambios y solo la concertación hará posible que éstas se materialicen, porque la diferencia de proyectos políticos es muy grande, la diferencia entre concepciones de sociedad es muy clara, lo que distingue el egoísmo de la solidaridad es muy evidente, los valores que inspiran nuestro trabajo son muy mayoritarios y el recuerdo de quienes dieron la vida por esta causa es muy imborrable. No señor, hay voluntad política y políticas sociales claras para asegurarse que ese crecimiento vaya llegando a todos. Esa es la línea divisoria que nos divide de la derecha que está al frente. Yo no tengo por qué poner en duda los propósitos de él, pero la coalición que él representa no ha trabajado a lo largo de la historia en esa dirección. Gracias.